PANDAPOPRADIO.COM 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 De oficios. De oficios. No, no es una escuela normal donde lleva estas materias, no, es una de oficios. Entonces, ahí la conoció, esta checa le marcó hace alrededor de dos meses, lo invitó a su casa, y pues ahí va, ahí va mi primo. Ni se acordaba quién era él, pero ahí va, ¿no? Ahí va de calentón. No, si supieras, no, si supieras cómo es, ahí va la broma. Entonces, pues ya fue, empezaron a tener contacto por WhatsApp, entonces, él es muy caliente, la verdad, así como lo dice. Entonces, un día se le ocurrió enviarle él a ella una foto y un video pornográfico. La foto es de él desnudo, y el video lo bajó de internet y se lo envió por WhatsApp a la chica. Pues es un collage, foto desnudo de él y un video porno, ¿no de él? No, de internet. Ok. Con la condición de que según ella le iba a enviar una fotografía de sus pechos, pero nunca se le envió, nunca se le envió. Después de eso, le volvió a marcar, no tuvo contacto con ella como una semana, y yo hasta le pregunté, ¿qué onda, Ángel? ¿Por qué ya no te ha hablado tu amiga? Pati se llama ella, cuándo está. Y me dice, no, ya no me ha marcado, y le marca en ese momento. Y como el número de su casa es altavoz, no tiene auricular, entonces se escucha todo, y le contesta al papá de la chava, le dice, a mi primo le dice, ¿para qué lo quieres? ¿Quién habla? No, ¿qué hace? No, ya vi lo que le enviaste, y lo tómala, luego, luego que le cuelga. Entonces, de eso quiero que se toque la broma, quiero que tú le marques, y te hagas pasar por el papá de esa chica, reclamándole por la foto y el video. La fotografía y el video. Ahora, ¿hace cuánto tiempo fue esa llamada que le hizo Ángela, Patricia, y contesta el papá? Unas tres semanas. Unas tres semanas. Así es, Juanita. Ok, ¿y ya no han vuelto a tener contacto, Patricia? Ya no, él me dijo, no, ya no, ya me dio miedo el papá, y no sé qué. Ok, ¿y él ya no va a la escuela de oficios? No, ya no, ya salieron, de hecho salieron hace como cuatro años. Ah, pues ya hace un buen rato. Sí, ya, te digo que él ni sabía quién era, pero fue a su casa para ver qué tal, a ver qué se armaba. O sea, prácticamente le voy a volver a hacer el reclamo, pero más frontal. Exacto, le vas a decir que ya sabes en dónde vive, que trabaja, porque él trabaja en una tortillería. Le vas a decir, ya sé que trabajas en una tortillería. Pues con razón es tan caliente el juez. Imagínate, se lo estás amasando. Oye, entonces, tortillería, ¿y qué más me dijiste que es? ¿Dónde es que vive? ¿En qué colonia? En Parque Residencial Cuacalco. En Cuacalco, el Parque Residencial Cuacalco. Así se llama, eh, píjate, panita. No, está bien, yo lo estoy diciendo que no se llama. Parque Residencial Cuacalco. Ajá, le vas a decir que vive. Donde las casas se caen a boronas. Así es. Ay, oye, cuando tú escuchaste la voz del papá, más o menos, ¿cómo era? ¿Se escuchaba grande? No, así como la tuya, panita, no te preocupes. Me la conoces. Quizás la un poquito más grave. Ok, perfecto. Vamos, marcamos. En directo desde el Pandacool Center, las bromas estén en el Panda Show Internacional. Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Manuel Figueroa. Quiero saludar a mis amigos de Panda Show y, por supuesto, desearles una feliz Navidad. Las bromas en el Panda Show. ¿La partida tiene? Veinticinco. Y mi hija más un segundo. Bueno. ¿Quién habla? Hable el padre de Patricia Ángel. ¿Quién habla? Bueno. 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 ¿Me escucha? Bueno, ¿quién habla? Sí. Soy el papá de Patricia. ¿Qué pasó? Tenemos una plática pendiente, joven. ¿De cuál? ¿A ella se le olvidó? ¿Cuándo es? No sabe el daño tan grave y lo que ha ocasionado en Patricia. ¿Por qué? Es que, ¿cómo es posible que le haya mandado una foto desnudo y esa por el video, por el teléfono, esa cosa pornográfica? ¿Qué se cree? No. No, por empezar, señores, ella es lo que, ella me mandó eso. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sabe con quién está tratando, joven. No. Y si realmente me tardé porque quería ubicarlo, ya sé que trabaja en la tortillería y vive ahí en Parque Residencial Coacalco. Patricia ha tenido problemas severos y he tenido que llevar hasta el psicólogo. Yo vi personalmente el teléfono. Y ahí se puede ver cuando envié y cuando recibe. Yo quiero que me dé una explicación. ¿Es un enfermo sexual? No. Por entonces, dígame. Ella es la que me dijo que sí le mandara eso. Por eso lo hice. Ah, ¿ella se lo pidió? Sí. A ver, Patricia, a ver, ven, quiero que escuches todo. A ver, a ver, repítame. Patricia es la que me dijo que le mandara eso. Ella me está diciendo que no es cierto. Ella es la que me escribió eso. A ver. En el teléfono aparece como mensaje recibido. Incluso, en el mismo medio, usted le pide que le mande una fotografía de sus pechos. ¿En qué parte viene? ¿En qué parte viene? Donde ella le pide. ¿Cómo cabe en su cabeza? Ajá. ¿Sí? 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 Que una muchacha le pida una foto de usted de nuevo y que le mande un video pornográfico? Si ella quisiera ver pornografía, ella puede y tiene acceso a eso, como todos lo tenemos. ¿Por qué necesariamente se la tuvo que haber pedido usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué qué? ¿Por qué se lo tuvo que haber perdido usted? No, no le, no escucho. ¿Qué por qué le tuvo que haber pedido usted el video pornográfico? ¿Qué qué? No se haga el imbécil. No se haga el que no escucha. No, es que estaba acá abajo. Pues lo voy a poner acá abajo, para que realmente me explique. Ajá. Hagamos un ejercicio de honestidad. ¿Qué? Quiero que me diga toda la verdad. Toda la verdad. Le estoy diciendo la verdad. Ahora resulta, entonces, que Patricia lo provocó. No, ella es la que me decía que le mandara eso. A ver, a ver. Pero ya, pero ya me... Yo le voy a decir, porque yo platicé muy bien ella con mi hija. Sé dónde se conocieron, se conocieron en la escuela donde ella aprendió el oficio. Sé todo lo de la relación. Por eso, ella en esa escuela íbamos. Sí. Con la madre Inés. ¿Qué? En esa escuela íbamos con la maestra Inés. Sí. Y bueno, y luego. Y luego. Y pues ya después saliendo de la escuela. Llevo un tiempo que no se fue nada de ella. Hasta que ella me estuve marcando. Marque y marque otra vez. Para saber algo de mí. Pero yo ya no sabía nada de ella. Hasta que cuando ella me buscó. Pero yo ya no sabía nada de ella. ¿Y luego? Y pues ya, este... Transcurriendo el paso, el tiempo, pues ya me estaba diciendo que cuando iba a su casa. Y dije, no, pero pues no sé dónde vive. Y siempre y luego me marcaba en las noches. Mire. ¿Dónde? Qué tristeza me da que nosotros como hombres no sepamos distinguir sobre la amistad y sobre la atracción carnal. A ver, quiero que me explique una cosa. Porque realmente, Patricia, lo vio como un amigo. Y sí, efectivamente lo invitó a la casa. Ajá. Ahora resulta que usted es un hombre, una blanca palomita, ¿no? Fue manipulado por ella. Fue manipulado, sobajado. ¿Dónde está su criterio? ¿Dónde está su capacidad mental? ¿Dónde está? Puros pretextos pendejos, nada más. Ajá. No, pues ya, pues le pido la disculpa. A ver, a ver, dígame, ¿qué es un torniquete? No, 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 porque yo vi que en el texto decía, le había dicho a mi hija que le iba a aplicar un torniquete. ¿Quién? Que le iba a aplicar un... que le diera un torniquete. Y aquí le va a dar un penezazo. A ver, explíqueme eso. Explíquemelo. Explíquemelo. Sí, esa vez estaba... 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 jugando con... estaba aquí con unos amigos. Entonces, fue una cosa que inventé. Bueno, pues quiero la explicación. ¿Qué es un torniquete? Pues nomás son los dedos así, este, enroscados. ¿Cómo? Son los dedos enroscados. ¿Y luego? Pues ya después le metí a... Sí, le meten aquí en su bocina, la chava. Ah, a mil famos. Pero ya... ¿Y eso le quería hacer a mi hija un torniquete? No, pues eso se lo dije de broma, no, en serio. Ah, ahora resulta entre broma. ¿Y qué es un penezazo? Ah... ¡No, a ver! Tranquilo, señor. ¡No, pues cómo quiere que me ponga tranquilo! ¡Cómo quiere que me ponga tranquilo! ¡Despegue con mucho sinismo usted diciendo! Ay, son los dedos que se hacen roscas y después se le meten... ¡Por favor, cómo quiere! ¿Usted tiene madre? Ajá. ¿Quiere que le haga un torniquete? No. ¿Y que le haga un penezazo? No. ¡Imbécil! ¿Y usted cínicamente? Dice... ¿André? Y cínicamente dice que mi pati la provocó. ¿No? No. ¿Qué le dijo? ¡Ay, ay, sí! Un torniquete, un torniquete. ¿Tiene hermanas? ¿Dónde? Hermanas. ¿Qué? ¿Tiene usted? No. ¿Le gustaría que alguien de su familia tuviera como amigo a un imbécil usted enfermo sexual? Aparte la fotografía de su miembro, por favor. Tan siquiera, tan siquiera fuera algo bonito, de buen tamaño, de buen grosor, ridiculeces tomándose fotos de su miseria y mandándosela a mi pati, por favor. ¿Le parece correcto? No. ¿Ambiar por un mensaje del teléfono una foto de su miembro? No. Pues ya pensándolo bien, pues ya pensándolo bien, pues ya no, ya pensé bien. ¿Está escuchando mi hija? Quiero que le pida una disculpa y una disculpa a la familia porque también está mi esposa. Bueno, a toda la familia Bocanegra les pido una disculpa por todo el daño que les hice y ya no va a volver a pasar ni pasará. Y a ti, Pati, espero que me perdones, no sé. Y sería todo. Que me perdones, no sabes el daño moral. Bueno, ya, ya, señores, estoy ya, ya con todo lo que me dijo, ya estoy como que ya muy recapacitando. ¿Y qué, qué está recapacitando? A ver si realmente ha recapacitado. Bueno, que ya, ya pensé bien las cosas, ya. Mire. ¿Cuántos ellos tiene? ¿Cuántos ellos tiene? Ah. ¿Cuántos ellos tiene? ¿Qué? ¿Cuántos ellos tiene? 25. ¿Y mentalmente? Ah, no. No, ¿mentalmente cuántos? Pues con uno, 18. Aparte todo cínico. Tetazo usted. Tiene estrictamente prohibido acercarse a esta familia bucanera. No, ya no me voy a acercar, ya no, ya no, ya no me voy a acercar, ya no se preocupe, ya. Nada más va a saber, va a saber de mí. Porque esa chaparrita gordita gordita que es su madre va a recibir un torniquete de mi parte. Y después voy acercando a usted y voy a hacer que me lea lo, me huela los dedos. Y me los chupé. ¿Qué le parece? ¿Le parece? No. Ajá. Sé lo que le quería hacer a mi pati, ¿no? ¿Torniquete, no? No. No, oye. Increíble cómo trascienden sus tonterías. Hace un daño psicológico irreparable. Trate de indemnizar esta situación, piénselo, piénselo. No haga cosas usted que no quiera que le hagan a su familia. Bueno, como dice, no haga, como dice el dicho, no hacer cosas malas que parezcan buenas. ¿Cómo? ¿En español? En español, dígamelo. ¿Dónde? En español, porque no lo entendí. ¿Eh? Que me repita lo que dijo, porque no lo entendí. Bueno. Te dice un viejo dicho. Que no hagan cosas malas que parezcan buenas. Ajá. Entonces usted hizo cosas buenas que parecieron malas. No. ¿O cómo? No. Esto que le sirva como experiencia, mire, joven. La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Y es lo que ha hecho con mi hija. La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación que sufre. Tanto en las leyes como en la práctica. Y es una desigualdad por razón de género. Y usted se ha sentido superior. Que porque es un hombrecito, le da el derecho a través del medio del teléfono, jugar y ultrajarla psicológicamente. Mandándole fotos desnudo, mandándole pornografía y todavía invitándole para hacerle jueguitos sexuales. Se está topando con una familia decente. Y colgando el teléfono. Oye, Marcos, este está cañón. ¿Cómo lo ves, Anita? Pues la neta, todo imbécil. La neta, todo imbécil. Ah, sí. Se lo hemos dicho muchas veces que no haga eso, pero no, no entiendo. Bien teto, bien baboso, retrasado. Él cree que de esa manera va a conseguir que se la ligue la chava. Cínico. Sí. La neta. ¿Cómo lo ves? Está cañón. Sí, está cañón. Pues a mí, oye, pero eso del torniquete. No, 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 no. Se lo hubiera preguntado de lo otro, ¿eh? Pregúntale, pregúntale de los penenazos, Juanita. ¿De los qué? De los penenazos. ¿De los qué? Penenazos. No, pues, ¿pa' qué? Digo, ya está el nombre de la audiencia. Sí, se lo pregunté, pero bueno. Debería ya ver qué es eso, Juanita. Ya no puedo ser más descriptivo. ¿Quieres que aquí no tengamos problemas o qué? Sí, sí, no hay razón, Juanita, ya es horario todavía familiar. Híjole. Pues a mí, la neta, ya están me dan ganas de decirle que es broma, que se quede asustado el hijo de Calimán. ¿Qué hacemos en Twitter, arroba Pandasambrano? ¿Le decimos que es broma o así lo dejamos? ¿O cómo cerramos esta broma? Dímelo en Twitter, arroba Pandasambrano. Tres minutos y la hora. Buenas noches, hoy es martes. Y bueno, regreso a Coacalco ahí con Marquito, 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 Marquito. Aquí andamos, Juanita. Oye, entonces este cuate se la pasa, no sé, buscando chavitas para juguetear, digamos. Sí, sí, ha tenido varias experiencias así. ¿Y cuál es la que más que dices no manches? Aparte de esta que digas, hijo, sí se manchó el angelito este, el torniquete. El torniquete. Es que mis escuelas, como no son buenos para una escuela normal, las tendrían a ese tipo de escuelas, entonces ahí conocía bastantes. Y dice que una vez, me contó, y sí le creo, porque no sabe mentir, que una vez una chava lo estaba haciendo aspectoral adentro del salón de clases y que llegó la maestra y toma la panita. ¿En serio? En serio, panita, así de plana. No más. Sí, sí, sí. Este cuate sí necesita como... Se ha grabado en la calle, ahí en los parquesitos, dice, no, no me caiga. ¿Neta? ¿En la calle? Neta, en la calle, panada. Dice que según tiene a su novia. O sea, aparte, aparte de que tiene novia, sigue ahí buscando. Tiene a su novia y dice que le dice a la mamá, ¿Cómo se puede ir por el pan? ¿Cuál pan? Nada más se van allá. ¿En serio? Oye, entonces este cuate... Este cuate sí está medio enfermito, ¿no? Sí, 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 tiene algo. Yo muchas veces le he hablado de eso, que no, porque un día le van a sacar un susto, pero no comprendo, sigue. ¿Y por qué es tu amigo? Es mi primo, panada. Ah, es tu puta, no hay que decir, cuida tus amistades. No hay cerencia, ¿eh? No hay cerencia. Oye, ¿y cómo viene el lazo familiar? ¿Viene siendo hijo de quién o cómo? Eh, mi mamá y su mamá son hermanas. ¿En serio? En serio, panada. ¿Y su mamá también es enferma sexual? No, no hay cerencia sexual, pero si tiene algún problema, ¿eh? Es muy extraño. ¿Por qué? ¿Cómo es la mamá? Perdón por la palabra, es decir, qué mal onda, porque es mi tía, pero es muy tarima pendecuara. ¿Pero en qué sentido? Porque hay mucho tipo de tarima pendecuara. Bueno, híjole, es muy dejada, encajosa, o sea, tiene cuarenta y seis años y se comporta como una niña de doce, de plano, panita. Bueno, es que... Tu primo tiene veinticinco y se comporta como un puberto de catorce, quince. Pero dice que de dieciocho... Dice que de dieciocho lo bueno es que le resulta. Al mismo, lo recuerdo a veces. Me dio. Esa parte me encantó, entonces, de ahí viene este problema. Tu papá sí es muy normal, están separados, de hecho, tu papá y tu mamá. Y pégate bien la boquita en la osina, ¿no? Porque te escuchas medio. Sí, claro. Bueno, bueno. Ahí estás. Ok. Y te digo que tu papá sí es muy normal. Él sí tiene carrera y le va muy bien. Pero la mamá es muy extraña y entonces él salió a ella. ¿Y siguen viviendo papá y mamá juntos? No, ya no. De hecho, mi primo vive con mi abuelito. Los dos se desentendieron de él y lo dejaron ahí. No, pues entonces está bien traumado este hombre. Sí, no. Sí, sí, sí. Nunca ha tenido esa imagen maternal ni paternal. No, pura imagen de torniquete. Puro torniquete. No. Puro torniquete. No, don Isai. Y ve en su computadora y puras fotos y dijeros de esos, ¿eh? Sí, sí está mal, la verdad. Chale. Y él, él como el torniquete, los peguenazos pone sus definiciones, ¿eh? Nomás de repente te dice, no, es que ya hice un torniquete. ¿Qué es eso, Ángel? Y ya te piso explicar así como te explicó el de los dedos. ¿Y qué otras palabras has sacado? ¿Qué puedes decir, eh? Sí, claro. Esas dos, ¿eh? Son como las más... Sí. Sobresalientes. Tranquilas, sobresalientes, exacto. Sí, hijo de... Sí, sí, sí. Vamos a marcarle. Hoy te voy a tratar de hacer crecer esto y seguirle dando. Perfecto. Y dile que vas a ir a la tortillería y que vas a hablar con la familia. Listo, marcamos. Perfecto. ¿Con quién dice que vive? Con su abogito. ¿Cómo se llama el abuelo? Ángel. ¿Ángel también el abuelo? Sí, 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 igual. Ok. Y será también igual de loco. No, no, no. Él no. Él es muy tranquilo. Bueno, pues muy bien. Marcamos. Perfecto. Vamos a hacer el panda show. Ok. En este martes. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Diana Reyes y quiero invitarlos a que en esta Navidad se la pasen maravilloso. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y sigan escuchando al panda show. Las bromas en el panda show. No, Jalín, no. No, Jalita. Bueno. ¿Así me responde colgándome el teléfono? No, se cortó. No, no, no. Estábamos teniendo una conversación cordial, amistosa. Sí. Muy fea. Ajá. Donde mi familia y toda la familia estamos, ¿qué le puedo decir? ¿Asombrados? Ajá. Por tanta maldad y porquería que usted tiene en la mente. ¿Se siente bien usted? Vale, sí. ¿Qué estudia? Es que nada, trabajo. No. Si me habla fuerte, por favor. Trabajo. ¿En qué trabaja? Una tertería. Yo me voy a ver en la penosa necesidad de hablar con su abuelo. ¿Con quién? Con su abuelo. ¿Por qué es con la persona a la que vive usted? Ajá. Porque, bueno, ya para que su madre lo haya abandonado y su padre se haya desentendido, creo que ya sé por qué. Ajá. Pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias de esto. Ajá. Porque no puede existir tipejos como usted, que a su edad, se comporten como adolescentes, victimizando a muchachas serias, educadas, que con la bandera de amistad, porque es lo que le dio mi Patricia, su amistad. Y usted, con palabrerías, la haya envuelto y la haya querido llevar a una de las cosas más bajas, que es obligarla a desnudarse y mandarle videos para llegar a la pornografía. Eso me parece ruil. Me parece enfermo. No es de una persona, de un muchacho normal. Yo le dije que me tardé en llamarle porque realmente hice mi tarea. Lo investigué. ¿Y a quién me está acompañando parte de mi familia? Sí. Sí. Un policía. El policía Jiménez. Edgar Jiménez. Sí. Que se encarga precisamente de ver y asegurar que todas las redes sociales y telefonía. Licenciado, yo creo que es mejor que usted explique. Vamos a poner las cosas en su lugar. Dígame, dígame. Sí, oficial, aquí está este enfermo. Pásame. Pásame. Bueno. Bueno. Mira, en primer lugar, le voy a comentar que si cuelga, esto se convierte automáticamente en una falta administrativa. ¿Acusador? Aquí, aquí ya está una querella en un litigio contra usted. Y déjeme decirle que en principio, pues todas sus cuentas de redes sociales, tanto como mensajería celular, van a pasar a una cancelación inmediata porque usted está cayendo en un delito. Esto es un delito de acoso sexual, de... Pervertido. De privación, de privación a los datos públicos. Encerro. Y, pues esto, pues ya trasciende a una, a una, pues un litigio mayor. Entonces, por favor. Yo sigo con la denuncia oficial, con la denuncia. No, esto ya, con las nuevas reformas y lo... Tengo la confesión, aquí está la confesión, él aceptó todo. Claro. Y lo de torniquete, de verdad, estos... No, y ya con pruebas, con pruebas de... Déjeme decirle que esto no va a ser una cuestión fácil, señora. ¿Cuál es su nombre, perdón? Sí. Bueno. Bueno. ¿Cuál es su nombre? Este Ángel. Señor Ángel, ¿por qué motivo ha sido este tipo de cosas? Como le digo al señor, este... Pati, es la que me dijo eso, pero... ¿Qué le digo qué? Que sea más explícito, por favor. Yo lo tomé como broma. A ver, le estoy diciendo una pregunta y le pedí que sea más explícito. ¿Qué le pidió? Bueno, de que se le mandara la foto. De mi miembro. Y... Esa es mentira, es una mentira, es una falacia. Tiene la declaración de mi hija, oficina. Sí, claro. Ahora le voy a decir una cosa. Si usted está tergiversando esta información, se va a poner otra denuncia en su contra por difamación. ¿Entiendes? Ahora es el asunto, señor Ángel. Esto no es cualquier cosa, no es nada más un mensajito y ya nadie se dio cuenta. Esto lleva todo un proceso y va más allá. Así que déjeme decirle que si usted está ocultando cosas en la investigación posterior, puede que sea más peligroso. Le estoy diciendo... Está registrado en el sistema, en las redes, todo. Voy a denunciar como estoy denunciando. Claro, señor. Y con la denuncia, créame que le agradecemos a mantener a este tipo de delincuentes fuera de la paz. Que altercan el tejido social cibernético. Proceda, señor Ángel. Voy a ir a los medios, voy a hablar con López Dóriga para que castille este torniquete. Si tiene un video, suscríbete a los alorentes. Porque de seguro, mi hija no ha sido la última, la única víctima oficial. A ver, más muchachas, que lo denuncien. Claro, claro. Usted, señor Ángel, ha procedido con más personas además de esta señorita. ¿Sí? ¿Con cuántas más? No, ninguna, ninguna. ¿Usted me acaba de decir que sí? No, es que está viendo... A ver, ¿usted está poniendo atención a esta conversación? Sí, bueno, ya. ¿Ya qué? Es que ya se ve que... O sea, no estaba poniendo atención. No saben el problema que usted está metido, señor Ángel. No, que sí. Le robo, por favor, que ponga atención para que no se le haga más peligroso el asunto. Ajá. Por favor. ¿Qué más? ¿A quién? ¿A qué otras personas usted ha hecho este tipo de barbarie? Este, no, ninguna más. ¿Está seguro? Porque déjeme decirle que si encontramos más pruebas, señor, y no confíese en este momento, puede que sea más peligroso. Mejor confíese de una sola vez. Por eso, ninguna. Ninguna. ¿Está seguro? Sí, seguro. Bueno, déjeme decirle que esta conversación está siendo grabada para efectos de calidad en el servicio y, pues, tenga usted consciente o conciencia de que esto, pues, va a trascender, pues, más allá que solo un simple mensajito, ¿no? Así que, pues, esté preparado para la, para el citatorio que se le va a llegar en los próximos días para el juicio de la policía cibernética y, pues, tenga preparado todos los papeles que se le van a requerir, ¿no? Bueno, pues, de mi parte, solo me queda decirle que tenga más cuidado con lo que usted hace, no es cualquier cosa, no, no es este, no es nada más un simple jueguito. No, pues, ya, disculpe, ya. Sí, aquí, mire, señor, ya está contactada la policía cibernética, esto, pues, se procede a hacer un... Sí, pero voy a seguir denunciando, oficial, voy a denunciar, voy a denunciar. Claro, claro, y si sabe usted más personas que, que, que estén coludidas con este tipo... No, voy a ir a los noticieros, voy a ir a los noticieros. Claro, claro, no se le veía perfecto. Bueno, le dejo aquí con el señor. Bueno. Bueno. Voy a ir hasta las últimas consecuencias, imbécil. No. Porque estoy seguro que mi hija Pati no es la única muchacha. No es la única. No. Pero... O dígame lo contrario. Pero, pues, no, no, ha habido otra. Aparte de todo mitómano, mentiroso. No, mentiroso, ¿cuál? ¿Está su abuelo? Comuníquemelo. No, no está. ¿Cómo, cómo no? Si ya lo escuché, comuníquemelo si tiene el valor. No, no, claro, lo va a ocultar. Por eso es que le va a llegar un juicio, un citatorio, para que todas las pruebas que he reunido, todo lo voy a presentar y lo voy a refundir. A ver si cuando esté usted en la cárcel, a todos los presos les hace el torniquete y los penezazos. Imbécil. Imbécil. Y le voy a hacer una última pregunta. ¿Cuá? A ver si con esto aprende. ¿Qué? ¿Cómo si el Panda Shock es una broma de su primo Marco? ¡A toda máquina, baboso! Estás en las bromas del Panda Shock. Ángel, ahí está tu primo. ¿Qué te puedo decir, eh? ¿Qué pasa, Ángel? Bueno. Bueno. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Eh? ¿Qué pasa que más te sudó? ¿Qué? ¿Cuál fue la parte que más te sudó? ¿Quién habla? Marco. ¿Cuál Marco? Tu primo. ¿Eh? Tu primo. No manches. Es una broma del Panda Show, ¿no entendiste? ¿Eh? Es una broma del Panda Show. No manches. Sí. No, pandita, dile. Otra vez, repítele. ¿Eh? Es una broma del Panda Show. No manches. ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Ah, ¿eh? ¿Cómo crees, no manches? Ya se me va a salir del corazón. ¿Eh? No manches, estoy temblando. Ah, ¿eh? ¿Eh? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Qué onda, Ángel? Estás en la radio a nivel nacional e internacional. Oye, qué tipo tan asqueroso eres, eres un asco de persona. Ah, mame. Neta. Uh, ya me colgó. Ah, jaj, 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 jaja. Ya colgó el primo. Es que, neta Sigo ya, mejor me quedo sin palabras ¿Quién habla? Bueno ¿Me escucha? Soy el papá de Patricia ¿Qué pasó? Tenemos una plática pendiente, joven ¿De cuál? ¿A ella se le olvidó? ¿Cuándo es? No sabe el daño tan grave Y lo que ha ocasionado en Patricia ¿Por qué? Es que, ¿cómo es posible Que le haya mandado una foto desnudo Y esa, por el video, por el teléfono Esa cosa pornográfica ¿Qué se cree? No No, para empezar, señores Ella es lo que, ella me mandó eso No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver No sabe con quién está tratando, joven No Y si realmente me tardé porque quería ubicarlo Ya sé que trabaja en la tortillería Y vive ahí en Parque Residencial Cuacalco Patricia ha tenido problemas severos Y he tenido que llevar hasta el psicólogo Yo vi personalmente el teléfono Y ahí se puede ver cuando envié, cuando recibe Yo quiero que me dé una explicación ¿Es un enfermo sexual? No Por entonces, dígame Ella es la que me dijo que sí le mandara eso Por eso lo hice Ah, ella se lo pidió Sí A ver, Patricia, a ver, ven Quiero que escuches todo A ver, a ver, repítame Patricia es la que me dijo que le mandara eso Ella me está diciendo que no es cierto Ella es la que me escribió eso A ver En el teléfono aparece como mensaje recibido Incluso En el mismo medio Usted le pide Que le mande una fotografía de sus pechos ¿En qué parte viene? ¿En qué parte viene? Donde ella le pide ¿Cómo cabe en su cabeza? Sí Que una muchacha le pida Una foto de usted de nuevo Y que le mande un video pornográfico Si ella quisiera ver pornografía Ella puede y tiene acceso a eso Como todos lo tenemos ¿Por qué necesariamente se la tuvo que haber pedido usted? ¿Por qué? ¿Por qué se la tuvo que haber perdido usted? No, no le, no le escucho ¿Que por qué le tuvo que haber pedido usted El video pornográfico? ¿Que qué? No sea del imbécil No sea aquel que no escucha No, es que estaba acá abajo Pues lo voy a poner acá abajo Para que realmente me explique Ajá Hagamos un ejercicio de honestidad ¿Qué? Quiero que me diga toda la verdad Toda la verdad Le estoy diciendo la verdad Ahora resulta entonces Que Patricia lo provocó No, ella es la que me decía Que le mandara eso A ver A ver Pero ya Yo le voy a decir Porque yo platiqué muy bien Ya con mi hija Sé dónde se conocieron Se conocieron en la escuela Donde ella aprendió el oficio Sé todo lo de la relación Pues eso Ella en esa escuela Íbamos Sí Con la maestra Inés ¿Qué? Ella en esa escuela Íbamos con la maestra Inés Sí Y bueno Y luego Y luego Y pues ya Después saliendo De la escuela Llevo un tiempo Que no No se fue nada de ella Hasta que ella Me estuve Marcando Marque y marque Otra vez Para saber algo de mí Pero yo ya no sabía Nada de ella Hasta que Cuando ella Me buscó Pero yo ya no sabía Nada de ella ¿Y luego? Y pues ya Este Rescurriendo el paso El tiempo Pues ya Me estaba diciendo De que Que cuando iba a su casa Dije No, pero no sé Donde vive Y siempre y luego Me marcaba En las noches Mire ¿Dónde? Qué tristeza me da Que nosotros Como hombres No sepamos Distinguir Sobre la amistad Y sobre la atracción Carnal A ver Quiero que me explique Una cosa Porque realmente Patricia Lo vio como un amigo Y sí Efectivamente Lo invitó a la casa Ahora resulta Que usted Es un hombre Una blanca palomita ¿No? Fue manipulado Por ella Fue manipulado Sobajado ¿Dónde está Su criterio? ¿Dónde está Su capacidad Mental? ¿Dónde está? Puros pretextos Pendejos Nada más No, pues ya Le pido Una disculpa A ver Dígame ¿Qué es un turniquete? No, no, no Porque yo vi Que en el texto Decía Le había dicho A mi hija Que le iba a aplicar Un torniquete ¿Quién? Que le iba a aplicar Que le diera Un torniquete Y que le iba a dar Un penezazo A ver Explíqueme eso Explíquemelo Explíquemelo Sí Esa vez Estaba Estaba Jugando con Estaba aquí Con unos amigos Entonces Una cosa Que inventé Bueno, pues Quiero la explicación ¿Qué es un Torniquete? Pues nomás Son los dedos Así Enroscados ¿Cómo? Son los dedos Enroscados ¿Y luego? Pues ya Después le metí A Que le meten En su bocina A la chava Hágame el Fabio Pero ya ¿Y eso le quería Hacer a mi hija Un torniquete? No, pues Se lo dije De broma No, en serio Ahora resulta Entre broma ¿Y qué es un Penezazo? Oh No, a ver Tranquilo, señor ¿Cómo quiere Que me ponga Tranquilo? ¿Cómo quiere Que me ponga Tranquilo? Despeje con mucho Sinismo Usted diciendo Ay Son los dedos Que se hacen Roscas Y después Se le meten Por favor ¿Cómo quiere? ¿Usted tiene Madre? Ajá ¿Quiere que le haga Un torniquete? No ¿Y que le haga Un penezazo? No Imbécil ¿Y usted Cínicamente? Dice Andrés Y cínicamente Dice Que mi pati La provocó No No ¿Qué le dijo? Ay, ay, sí Un torniquete Un torniquete Tiene hermanas ¿Dónde? Hermanas ¿Qué? ¿Tiene usted? No Le gustaría Le gustaría que alguien De su familia Tuviera Como amigo A un imbécil Usted enfermo Sexual Aparte la fotografía De su miembro Por favor Tan siquiera Tan siquiera Pensándolo bien Ya pensándolo bien Ya pensándolo bien Ya pensé bien Está escuchando mi hija Quiero que le pida una disculpa Y una disculpa a la familia Porque también está mi esposa Bueno Este A todo La familia Boca Negra Les pido una disculpa Por todo El daño Que les hice Y ya Ya no va a volver A pasar Ni pasará Y a ti Pati Espero que Me perdones No sé Y sería todo Que me perdones No sabes El daño Bueno Bueno Ya Ya Señores Estoy ya Ya con todo lo que me dijo Ya Estoy como que ya Muy Recapacitando Y que Que está Recapacitando A ver si realmente Recapacitado Bueno Que ya Ya pensé bien Las cosas Ya Mire ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? 25 ¿Y mentalmente? No 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 Mentalmente ¿Cuántos? Pues con uno 18 Parte de todo cínico Parte de todo cínico Te estás usted Pendejazo ¿Tiene estrictamente ¿Tiene estrictamente prohibido Acercarse a esta familia Bucanegra? No No Ya no me voy a acercar Ya no Ya no Ya no me voy a acercar Ya no se preocupe Nada más Vas a ver Vas a ver de mí Porque esa chaparrita gordita Que es su madre Va a recibir Un torniquete De mi parte Y después voy acercando a usted Y voy a hacer Que me lea Me huelan los dedos Y me los chupe ¿Le parece? No ¿Le parece? No Ajá Eso es lo que le quería hacer A mi pati ¿No? ¿Torniquete? No Ah Oye Increíble Como trascienden Sus tonterías Hace un daño Psicológico Irreparable Trate de Indemnizar Esta situación Piénselo Piénselo No haga cosas Usted Que no quiera Que le hagan A su familia Bueno Como dice No haga Como dice El dicho No hacer Malas Que parezcan buenas ¿Cómo? En español En español Dígamelo ¿Dónde? En español Porque no lo entendí ¿Eh? Que me repita Lo que dijo Porque no lo entendí Bueno Te dice un viejo Dicho Que no Cosas Malas Que parezcan Buenas Ajá Entonces Usted hizo Cosas buenas Que parecieron Malas No O como Esto que le sirva Como experiencia Mire joven La violencia Contra la mujer Es una violación De los derechos humanos Y es lo que ha hecho Con mi hija La violencia Contra la mujer Es consecuencia De la discriminación Que sufre Tanto en las leyes Como en la práctica Y es una Desigualdad Por razón de género Y usted Se ha sentido superior Que porque es un hombrecito Le da el derecho A través Del medio del teléfono Jugar y ultrajarla Psicológicamente Mandándole fotos desnudo Mandándole pornografía Y todavía invitándole Para hacerle Jueguitos sexuales Se está topando Con una familia decente Y colgando el teléfono Oye Mark Este está cañón ¿Cómo lo ves Camila La neta Todo imbécil La neta Todo imbécil Lo hemos dicho Muchas veces Que no haga eso Pero no No entiendo Bien teto Bien baboso Retrasado Él cree que De esa manera Va a conseguir Que se la ligue La chava Cínico Sí La neta Qué malo es Está cañón Sí, está cañón Pues a mí Oye, pero eso Del torniquete No, no, no Se la bañó Pregúntale Pregúntale De los penenazos Juanita ¿De los qué? De los penenazos ¿De los qué? Penenazos No, pues pa' qué Digo, ya está el nombre Lo dice Si se lo pregunté Pero bueno Ya no puedo ser Más descriptivo ¿Quieres que aquí No tengamos problemas? Sí, tiene razón Es horario todavía Familiar Híjole Pues a mí la neta Ya están Me dan ganas De decirle Que es broma Que se quede asustado El hijo de Calimán ¿Qué hacemos en Twitter? Arroba Panda Zambrano Le decimos que es broma O así lo dejamos ¿O cómo cerramos esta broma? Dímelo en Twitter Arroba Panda Zambrano Tres minutos y la hora Buenas noches Hoy es martes En la show Y bueno Regreso a Cuacalco ahí Con Marquito 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 Aquí andamos Oye, entonces Este cuate Se la pasa Pues no sé Buscando chavitas Para juguetear Digamos Sí, he tenido Varias experiencias Y cuál es la que más Que dices No manches Aparte de esta Que digas Hijo, si se manchó El angelito este El tornecate El torniquete Es que en su escuela Como no No son buenos Para una escuela Normal Los envían a ese tipo De escuelas Entonces ahí Conoció a bastantes Y dice que una vez Me contó Y sí le creo Porque no sabe mentir Que una vez Una chava Lo estaba haciendo Asectorar Adentro del salón De clase Y que llegó Y que llegó la maestra Y que llegó la maestra La panita ¿En serio? En serio La panita Así de plano No manches Sí, sí, sí Este cuate Sí, necesita Se ha grabado En la calle Ahí en los parques Dice No, no me caen Neta ¿En la calle? Neta En la calle Dice que según Tiene a su novia O sea, aparte Aparte de que tiene novia Sigue ahí buscando Tiene a su novia Y dice que le dice A la mamá No, pues vamos a ir por el pan ¿Cuál pan? Nada más se van allá ¿En serio? Oye, entonces este cuate Este cuate sí está Medio enfermito, ¿no? Sí, sí, sí Tiene algo Yo muchas veces Le he hablado De eso que no Porque en día Le van a sacar un gusto Pero no No comprendo Sigue ¿Y por qué es tu amigo? Es mi primo Panda Ah, es tu puta Ajá No hay Cuida a tus amistades No hay gerencia Oye, ¿y cómo viene El lazo familiar? ¿Viene siendo hijo De quién? Mi mamá Es tu mamá Es mi hermana ¿En serio? En serio ¿Y su mamá también Es enferma sexual? No No enferma sexual Pero si tiene algún problema Es muy extraño ¿Por qué? ¿Cómo es la mamá? Perdón por la palabra Es decir Qué malona Porque es mi tía Pero es muy tarima Penecuara ¿Pero en qué sentido? Porque hay mucho tipo De tarima Mira Híjole Es muy dejada Encajosa O sea Tiene 46 años Se comporta como una niña De 12 De plano Bueno Tu primo tiene 25 Y se comporta como un puberto De 14 Pero dice que de 18 Dice que de 18 Lo bueno es que Lo recuerdo Esa parte me encantó Entonces De ahí viene Tu problema Tu papá Sí es muy normal Están separados De hecho Tu papá y tu mamá Por lo menos Pégate Pégate bien la boquita En la osina Porque te escuchas Sí claro Bueno bueno Ahí estás Ok Y te digo que Tu papá sí es muy normal Él sí tiene carrera Y le va muy bien Pero la mamá Es muy extraña Y entonces Él salió a ella ¿Y sigue viviendo papá y mamá juntos? No Ya no De hecho Mi primo vive con mi abuelito Los dos se desentendieron de él Y lo dejaron ahí No Pues entonces está bien traumado Este Sí No Nunca ha tenido esa Esa imagen maternal Ni paternal No Pura imagen de torniquete Puro torniquete Puro torniquete Y ve su computadora En puras fotos Y dijeros de esos Sí 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 está mal La verdad Chale Y él Él como el torniquete Y los peguenazos Pone sus definiciones Nada más De repente te dice No es que ya hice un torniquete ¿Qué es eso Ángel? Y ya Te empiezo a explicar Así como te explicó El de los dedos ¿Y qué otras ¿Qué otras palabras has sacado? ¿Qué puedas decir, eh? Sí, claro Esas dos Son como las más Sí Sobresalientes Tranquilas Sobresalientes, exacto Sí, hijo Sí Entonces vive con el abuelo Así es Entonces pues Imagínate mi abuelito Y una persona mayor ¿Qué Qué tanto le puede Lo Bueno, pues vamos a Vamos a marcarle Ahorita voy a tratar De hacer crecer esto Y seguirle Perfecto Y dile que vas a ir A la tortillería Y que vas a hablar Con la familia Listo Marcamos Perfecto ¿Con quién dice que vive? Con su abuelito ¿Cómo se llama el abuelo? Ángel ¿Ángel también el abuelo? Sí, sí, sí Igual Ok Y será también igual de loco No, no, no Él no Él es muy tranquilo Bueno, pues muy bien Marcamos Perfecto Vamos a hacer el panda show Ok En este martes ¿Qué tal amigos? Yo soy Diana Reyes Y quiero invitarlos A que en esta Navidad Se la pasen maravilloso Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y sigan escuchando Al panda show Las bromas En el panda show No, Jalín, no No, ahí está Bueno Así me responde colgándome el teléfono No, se cortó No, no, no Estábamos teniendo una conversación cordial Amestosa Sí Muy fea Donde mi familia Y toda la familia estamos ¿Qué le puedo decir? Asombrados Por tanta maldad Y porquería Que usted tiene en la mente ¿Se siente bien usted? Vale, sí ¿Qué estudia? Es que nada Trabajo No Si me habla fuerte Por favor Trabajo ¿En qué trabaja? Una Trabajo Una Yo me voy a ver En la penosa necesidad De hablar con su abuelo ¿Con quién? Con su abuelo ¿Por qué es con la persona La que vive usted? Ajá Porque bueno Ya para que su madre Lo haya abandonado Y su padre Se haya desentendido Creo que ya sé por qué Pero voy a llegar Hasta las últimas Consecuencias De esto Ajá Porque no puede existir Tipejos Como usted Que a su edad Se comporten Como adolescentes Victimizando Muchachas Serias Educadas Que con la bandera De amistad Porque es lo que le dio Mi Patricia Su amistad Y usted Con palabrerías La haya envuelto Y la haya querido Llevar A una de las cosas Más Bajas Que es obligarla A desnudarse Y mandarle Videos Para Llegar A la pornografía Eso me parece Ruil Me parece Enfermo No es de una persona De un muchacho Normal Yo le dije Que me tardé En llamarle Porque realmente Hice mi tarea Lo investigué Y aquí me está Acompañando Parte de mi familia Usted Si Un policía El policía Jiménez Edgar Jiménez Que se encarga Precisamente Debería asegurar Que todas las Redes sociales Y telefonía Licenciado Yo creo que es mejor Que usted explique Vamos a poner las cosas En su lugar Dígame 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 Sí oficial Aquí está Este enfermo Pásame Pásame Bueno Bueno En primer lugar Le voy a comentar Que si cuelga Esto se convierte Automáticamente En una falta Administrativa Acosador Aquí Aquí está Una querella En un litigio Contra usted Y déjeme decirle Que en principio Pues todas sus cuentas De redes sociales Tanto como mensajería Celular Va a estar Pues van a pasar A una cancelación Inmediata Porque usted Está cayendo En un delito Esto es un delito De acoso sexual De De privación De privación A los datos públicos Y pues esto Pues ya Trasciende a una A una Pues un litigio mayor Entonces Yo sigo con la denuncia Oficial Con la denuncia No Esto ya Con las nuevas reformas Y lo Tengo la confesión Aquí está la confesión Él aceptó todo Claro Y lo de torniquete De verdad Estos Y ya con pruebas Con pruebas Déjeme decirle Que esto no va a ser Una cuestión fácil Señora ¿Cuál es su nombre? Perdón Sí Bueno Bueno ¿Cuál es su nombre? Este ángel Señor ángel ¿Por qué motivo Hace este tipo De cosas? Como le digo A el señor Este Pati Ella es la que me Que me dijo Eso Pero Que le digo Yo lo tomé Explícito Por favor Yo lo tomé Como broma A ver Le estoy diciendo Una pregunta Y le pedí Que sea más explícito ¿Qué le pidió? Que le mandara La foto De mi miembro Y Eso es mentira Es una mentira Es una falacia Tiene la declaración De mi hija Sí, claro Ahora le voy a decir Una cosa Si usted está Tergiversando Esta información Se va A poner otra Otra denuncia En su contra Por difamación Entiende La verdad El asunto Señor Ángel Esto no es cualquier cosa No es nada más Un mensajito Y ya nadie se dio cuenta Esto lleva Todo un proceso Y va más allá Así que déjeme decirle Que si usted Está ocultando Cosas En la investigación Posterior Puede que sea Más peligroso Todo está registrado En el sistema En las redes Todo Voy a denunciar Como estoy denunciando Claro señor Y con la denuncia Créame que le agradecemos A mantener Este tipo De delincuentes Fuera de la paz Que altercan El tejido social Cibernético Proceda señor Ángel Voy a ir a los medios Voy a hablar Con López Dóriga Para que castille Este torniquete Si tiene La denuncia Porque de seguro Mi hija No ha sido la última La única víctima Oficial A ver más muchachas Que lo denuncien Claro, claro ¿Usted, señor Ángel Ha procedido con más personas Además de De esta De esta señorita? ¿Sí? ¿Con cuántas más? No, ninguna Ninguna ¿Usted me acaba de decir que sí? No, es que está A ver ¿Usted está poniendo atención A esta conversación? Son ya 37 minutos Después de la hora Nos vamos hasta Cuacalco Allá está Marco ¿Qué onda Marco? Buenas noches Marco Buenas noches Pandita ¿Cómo estás? Hola, ¿por qué tan serio Marco? No, no, no Un poquito nervioso Nada más Pandita ¿Y eso por qué? ¿A poco te pongo nervioso? Tu voz Ay, ¿en serio? No, no es cierto ¿Y se me escucha? Se me escucha sexy Mi voz gripe Muchísimo Pandita Ay, no me digas eso Marco Porque me excita Ya me imagino Oye, ¿ya se ha hecho bromas Alguna vez En el Panda Show? No, es la primera vez ¿Neta? Ya tenía Sí, neta Yo tenía bastante tiempo Tratando de hacerla Pero siempre que me marcaban Se colgaba Chintrol Pero bueno Parece que hoy es la buena O sea que Mi estimado amigo Usted ha sido Víctima de un salamiento A través de su línea telefónica Oye Marco Así es ¿Y cuánto tiempo llevas Escuchándonos? Un, dos No Cuatro años Poquito, ¿no? Sí, sí, sí Me enteré a De su programa A través de una exnovia Ella fue la que me dijo Mira, escucho al Panda Y todos los días ¿Y cómo te lo dijo la exnovia? O sea, ¿estaban juntos alguna vez? Imagínate Era tan divertida nuestra plática Que un día me dijo Oye, ¿qué tal que escuchamos El Panda Show? Le dije, ¿qué es eso? Y ya me lo puse Y desde ahí me empecé a gustar O sea que era tan mala la plática Que decidieron escuchar Exacto Que pretendíamos No me digas Marco Pero ¿por qué? Porque realmente cuando uno Tiene una relación Debe tener buena comunicación En muchos temas Pero Y a través del tiempo Obviamente se van perdiendo Y ya Exacto Y ya 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 eran tres años Bastillosos ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué pasó Marco? Pues empezamos ya a tener Muchas diferencias Peleas Entramos a la escuela Y ya Ella iba a la tarde Y una mañana Entonces ya ni nos veíamos Ya era muy pesado eso Sí Entonces Para hacer a menos Escuchábamos Pero bueno Te dejó algo bueno En esa relación Claro Claro Porque hay relaciones Que no dejan nada bueno Sí Exacto Pero no Esta sí te dejó una buena herencia Así es ¿Y la bromita es para quién? Para mi primo ¿Y cómo se llama él? Ángel ¿Y qué bromita para Ángel? Mira Pandita Él Alrededor de hace un mes Le empezó a marcar a una chica Esta chica la conoció en la escuela En la Es una escuela de oficios ¿Escuela de qué? De oficios ¿De oficios? No No es una escuela normal Donde lleva estas materias No Es una de oficios Entonces Ahí la conoció Esta chica Le marcó Hace Alrededor de dos meses Lo invitó a su casa Y pues ahí va Ahí va mi primo Ni se acordaba quién era él Pero ahí va ¿No? Ahí va de calentón Exacto No Si supieras No Si supieras cómo es Ahí va la broma Entonces Pues ya fue Empezaron a tener contacto Por Whatsapp Entonces Él es muy caliente la verdad Así como lo dice Entonces Un día Se le ocurrió Enviarle Él A ella Una foto Y un video pornográfico La foto es de él desnudo Y el video Lo bajó de internet Y se lo envió por Whatsapp A la chica Pues es un collage Foto desnudo de él Y un video porno No de él No De internet Ok Con 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 la condición De que según ella Le iba a enviar Una fotografía De sus pechos Pero Nunca se le envió Nunca se le envió Después Después de eso Le volvió a marcar No tuvo Contacto con ella Como una semana Y yo se le pregunté ¿Qué onda Ángel? ¿Por qué ya no te ha hablado Tu amiga? Pati se llama ella Cuandita Y me dice No, ya no me ha marcado Y le marca en este momento Y como el número de tu casa Es alta voz No tiene auricular Entonces Escucha todo Y le contesta El papá de la chava Le dice Ella le dice A mi primo Le dice ¿Para qué lo quieres? ¿Quién habla? No, que Ángel No Ya vi lo que le enviaste Y lo tómala Luego que le cuelga Entonces De eso quiero que se tose la broma Quiero que tú le marques Y te hagas pasar Por el papá De esta chica Reclamándole Por la foto Y el video La fotografía Y el video Ahora ¿Hace cuánto tiempo Fue esa llamada Que le hizo Ángela Patricio Y contesta el papá Y le hace contactar Unas tres semanas Unas tres semanas Así es Ok ¿Y ya no han vuelto A tener contacto Patricio? Ya no Él me dijo No, ya no Ya me dio miedo El papá Y no sé qué Ok ¿Y ella no va a la escuela De oficios? No, ya no Ya salieron De hecho salieron Hace como cuatro años Ah, pues ya hace un buen rato Sí, ya Te digo que él ni sabía quién era Pero fue a su casa Para ver qué tal A ver qué se armaba O sea, prácticamente Le voy a volver a hacer El reclamo Pero más frontal Exacto Le vas a decir Que ya sabes En dónde vive Que trabaja Porque él trabaja En una tortillería Le vas a decir Ya sé que trabajas En una tortillería Pues con razón Es tan caliente El juez Imagínate Se lo estás amasando Oye, entonces Tortillería ¿Y qué más me dijiste? ¿Dónde dices que vive? ¿En qué colonia? En Parque Residencial Cuacalco En Cuacalco Ay, Parque Residencial Cuacalco Así se llama Sí, sepanita No, está bien Yo lo estoy diciendo Que no se llama Parque Residencial Cuacalco Ajá Así como la estrella No te preocupes Me la conoces Quizás la un poquito más grave Ok Perfecto Vamos Marcamos Perfecto En directo Desde el Pandacool Center Las bromas Estén En el Pandashow Internacional Hola amigos ¿Cómo están? Soy José Manuel Figueroa Quiero saludar a mis amigos De Pandashow Y por supuesto Desearles una feliz Navidad Las bromas En el Pandashow La partida tiene 25 De mi hija más un segundo Bueno ¿Qué no hablas? Hable el padre Patricia Ángel